Temazo, temazo, temazo a las transeúntes de Drexler. Bienvenidos hoy miércoles 19 de noviembre de 2014 a este vuestro, porque es de ustedes cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Ahí están nuestras redes sociales, arroba M.A. Perespirela, la personal, pero también pueden interactuar a través de Lapiso Iguana TV, Lapiso Iguana TV, está mal escrito, y arroba BTV Canal 8, nuestra cuenta Facebook, iguana.tv, y un cayendo y corriendo las 24 horas del día a través de www.laiguana.tv. Venimos del CELAR, venimos del CELAR, allá en Altamira, donde acabamos de dictar una conferencia sobre el concepto de pueblo, Fuerza Armada y Nación en el Renacimiento, más específicamente en la obra filosófico-política de Nicolás de Maquiavelo entre 1506 y 1512. Los escritos prácticamente inéditos en lengua castellana que nosotros traducimos de Nicolás Maquiavelo y que por primera vez hicimos público en esa conferencia internacional de CLACSO, uno de los organismos internacionales más importantes de investigación sociopolítica de ciencias sociales a nivel latinoamericano. Se dio una excelente polémica, excelentísima polémica, viva la polémica, viva el debate, viva la democracia, y sobre todo viva la investigación y viva la reflexión. Porque bien es sabido que nosotros estamos aquí en la televisión prestados, hemos estado toda la vida encerrados en bibliotecas investigando la filosofía política desde hace muchos años, escribiendo libros, escribiendo artículos nacionales e internacionales para revistas indexadas. Así que la pasamos muy, pero muy bien. Muchas provocaciones en una de las conferencias, muchas respuestas contundentes también. Hoy tenemos un cayendo y corriendo bien interesante, ¿no? Y sin mayor preámbulo comenzamos el primer segmento dedicado, como siempre, al video. ¿Comenzamos qué? ¿Con la chinita? ¿Qué dicen ustedes allá arriba? No. ¿Sí? ¿Mosgueras? No. Ajá. Yo prefiero. Yo prefiero. Desde aquí escucho la risa nerviosa del señor director. Miren, este video que traemos hoy día, hoy vamos a estar contundentes, contundentes. Hoy vamos a afrontar de lleno el tema político. Y este video trata sobre el pronunciamiento del Comité de Víctimas de las Guarimbas. El Comité de Víctimas de la Guarimba alzaron su voz y con ellos, nosotros, ante la Asamblea Nacional para solicitar, por amor al cielo, se aceleren las investigaciones que den con la verdad a propósito de los hechos de violencia, de los hechos terroristas ocurridos entre el 2013 y el 2014. ¿Quiénes son los causantes? ¿Quiénes propiciaron estos hechos terroristas? Es bien sabido. Fuimos víctimas todos nosotros aquí, ¿verdad? No, porque hay mucha gente que se está rasgando las vestiduras. Y resulta que nosotros, ¿tú recuerdas, hermanito? Cuando teníamos que salir aquí de madrugada, después de los programas, en medio de disparos, en medio de llamas, en medio de bombas Molotov. No, que ahora hay gente que, Dios mío, pareciera que fueron las víctimas. Los trabajadores de BTV, todos los santos días, salieron aquí, salimos de aquí, en medio de disparos. Pregunto, ¿alguno de ustedes faltó un día cayendo y corriendo durante las Guarimbas? Ninguno. Ninguno. Y nuestras familias esperándonos en la casa, temblando, ¿o no? No, porque ahora me parece que todo el mundo... ¡Ah! Mosca con las injusticias. Mosca con las injusticias. Mosca con las injusticias. Lo digo por tercera vez. Porque aquí quienes estamos dando la carátula somos nosotros. ¿O no? Quienes tenemos que cuidar la seguridad somos nosotros. Quienes estamos en peligro de muerte somos nosotros. Quienes todos los santos días desde hace cuatro años están dando la cara para defender esta revolución, somos muchos de nosotros. Y exijo, por favor, respeto a los trabajadores de BTV. Porque hay gente que por el Twitter es muy corajuda, muy valiente. Y nos falta el respeto así pues, gratuitamente. Quienes hemos criticado la ausencia de productos, ¿quiénes somos? Quienes hemos enfrentado las vicisitudes, quienes hemos dicho, no se encuentra esto, no se encuentra aquello, hay problemas con los boletos, hay problemas con esto, con aquello. Entonces, cuando uno critica y autocrítica está muy bien. Pero si por una vez no le hace caso a la matriz de opinión, que ya los tenemos, ya sabemos, tenemos los robots por Twitter, quienes están disparando. Hay gente que lo hace de buena fe. Pero por favor, dejen la falta de respeto. Dejen la falta de respeto. Porque Pérez Piriela y Cayendo y Corriendo son muy buenos cuando critican, ¿verdad? Incluso frente al Presidente de la República, que aquí ha llamado y le hemos dicho de frente y con mayor sinceridad las cosas que no van. ¿O no es así? Mosca con la falta de respeto, hermano. Hay gente que está jugando al dividir el chavismo. Insisto, la gente que esté criticando y que sus críticas sean suscetadas, bienvenidas sean. Bienvenidas sean. Pero dejen la falta de respeto, por favor. Porque nosotros tenemos carajitos. Y los carajitos no pueden ir a una plaza pública con sus padres. ¿Es así o no es así? No nos podemos sentar en un restaurante a comer. Vivimos casa por cárcel, por las amenazas, lo que le pasó a nuestro compañero Robert Serra. Pero por Twitter todo el mundo es machito. Ustedes me dicen, ustedes me dicen. Porque nosotros estamos sacrificando nuestra vida por esta vaina. Exijo respeto, de verdad. Exigimos respeto. Y exijo respeto a los trabajadores de BTV. De verdad lo exijo. De verdad lo exijo. Yo tengo la moral para decirlo. Ahí está mi carrito, pues. En el carrito que yo ando. Ahí están mis cuentas. Ahí están mis impuestos. Ahí está mi vida íntima, mi vida personal y mi vida pública. Ahí está mi sacrificio cotidiano por esta revolución. Para que las primeras de cambio vengan unos tuiteros así, porque le da la gana, pues. Porque le da la gana. A decirnos de todo, a insultarnos. No nos los merecemos, de verdad. No nos los merecemos. No nos los merecemos. No nos los merecemos. Y ustedes lo saben muy bien. Ustedes lo saben muy bien. Aquí no hay bozal de arepas. De ningún tipo. Porque si no, perespirele y cayendo y corriendo no dijeran todo lo que dicen cotidianamente. Aquí hay honestidad. Aquí hay trabajo. Aquí hay responsabilidad. Aquí hay disciplina. Aquí hay un muchacho que se fue a la Cueva del Lobo, en Maracaibo. A que los Rosales. Hacéis insultar por los Rosales, por Capriles y hacer una lucha que solamente perdimos en la recta final a las 3 de la tarde por una traición allá. Entonces, Mosca, vamos a respetar, de verdad. Vamos a respetar. Vamos a respetar. Porque quizá lo que están tuiteando, insultando a uno, el fin de semana está con su chamo, es un parque así, caminando. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Yo estoy dando cuerpo y alma por esta revolución. Cuatro años todos los días dando la carátula. Cuando ganamos elecciones, cuando perdimos elecciones, cuando Chávez se enfermó, cuando Chávez se murió, cuando todo. Entonces, respeto, por favor. Porque se permiten hacer lo que nunca hizo Chávez en vida. Lo que nunca hizo Chávez en vida. Y se los digo una vez más. No voy a hacerle publicidad a músicos que desprecio. No lo voy a hacer. Y yo no he contratado a nadie. A nadie he contratado yo. Mi pecado es salir todos los santos días aquí. Así que exijo respeto. Exijo respeto. Exijo respeto. Exijo respeto, de verdad. No hablo por mí. Hablo por todos estos trabajadores. Que tenían a su mamá, a su papá, a sus esposas, a sus hijos temblando durante las guarimbas. Yo creo que queda claro, ¿verdad? No soy responsable de nada. Soy crítico de muchas cosas. Somos críticos de muchas cosas. Pero si quieren buscar un chivo expiatorio, por favor, respeten a los que estamos trabajando. Exijo eso. Exijo eso. Porque bueno es el cilantro, pero no tanto. A mí, que se me responsabilice, por mi responsabilidad, y como Chávez diré, es mi responsabilidad. Asumo la responsabilidad como lo hizo el 4 de febrero. Y cada uno de estos camarógrafos, de los directores, de los coordinadores, de los luminitos, de los sonidos, lo van a aceptar. Todas las críticas que se nos den, sí son nuestras. Pero que nos quieran achacar culpas que no son nuestras, cuando somos de la vanguardia crítica de este país, no lo aceptamos. O será que hay alguien por ahí por detrás con una mano pelúa, desde el chavismo. O será que por ahí hay una estrategia de la CIA. O será que otros tienen por ahí unos robots. Cuidadito, cuidadito. No vamos a caer en el chantaje. Somos gente responsable, somos gente seria y somos gente trabajadora. Y somos gente, insisto, que tiene limitada su vida, desgraciadamente, porque unos fascistas nos tienen amenazados de muerte. Ahora, ¿será que hay otros fascistas de adentro? ¿O de afuera? No sé. No sé. No sé. Pero cayendo y corriendo nos va a decir lo que un grupito quiere que uno diga. Crítico. ¿Qué no hemos hecho aquí? ¿Qué no hemos dicho aquí? ¿Qué no hemos dicho aquí? Pero mosca. Porque este que está aquí, Arelis no parió pendejo. Arelis no parió pendejo. Solamente le digo es eso. Hay líderes de la derecha venezolana como Leopoldo López, que es uno de los principales imputados por los actos de violencia desatados en Venezuela, a partir de febrero de 2014. Este señor lanzó su plan, recuerden ustedes la salida, fuimos de lo que advertimos antes que sucediera. Recuerden ustedes que hizo un sector chavista. Pero Spirella está perdiendo tiempo, siempre hablando de Leopoldo López, siempre hablando de Capriles. 40 muertos. Los mismos que dijeron eso, ahora se están rasgando las vestiduras. Bueno, recientemente se descubrió que este señor tiene antecedentes en el 2013, cuando en el restaurante El Arepaso, ya varios programas de BTV lo han sacado, allá en Florida, junto a personas de la extrema derecha, norteamericana y venezolana, planearon la salida. Nosotros la anunciamos tiempo antes. Estos elementos que impulsaron la salida, entre ellos Leopoldo López, cada día suman más indicios para que nosotros podamos entender que este plan no sólo buscaba derrocar al gobierno legítimamente constituido de Maduro, sino que además dejó 43 fallecidos, dejó centenares de heridos, dejó una grandísima cicatriz en este país. Y ahora el Comité de Víctimas reclaman justicia. Pero, Mosca, la justicia que venimos forjando incluso en medio de las guarimbas. Porque yo pregunto, ¿alguien aquí se rajó durante las guarimbas? Nadie, nadie, nadie. Saliendo de BTV nos tirábamos hasta 3 y 4 horas para llegar a nuestros hogares. En medio de llamas, en medio de disparos, en medio de molotov. Exijo respeto a los trabajadores de BTV. Bueno es el cilantro, pero no tanto. Miren este video. El Comité de Víctimas de las Guarimbas se pronunció ante la Asamblea Nacional para solicitarse acelere las investigaciones que den con la verdad de los hechos de violencia ocurridos en el año 2013 y 2014, propiciados por líderes de la derecha venezolana. Nosotros nos reunimos con la intención de que nos sea escuchado, de que nos den la realidad, de que nuestro país sepa a quienes fuimos los verdaderos afectados a nivel directo e indirecto. Aquellas personas que perdieron sus fuentes de ingresos, sus trabajos, sus motos, sus extremidades, que quedaron lesionados de por vida. En un caso particular, que perdimos a los seres amados. Es muy triste ver como a nosotros no se nos había escuchado. A nosotros éramos ahí, estábamos ahí en la oscuridad. Piden justicia a quienes quedaron marcados de por vida, sea física o psicológicamente, a causa de los ataques de grupos violentos que respondían a una orden macabra de destrucción. Soy vocera e integrante de este comité, porque quiero buscar la justicia. Quiero dar con los autores intelectuales y materiales por la muerte de mi esposo. Este comité de víctimas de los hechos violentos de 2013 y 2014, a quienes los grandes medios privados no dan cabida, hoy alzan su voz en la Asamblea Nacional para dar su testimonio. Me duele que en ocho meses que yo he tenido, en ocho meses, primera vez que estoy pisando a la Asamblea Nacional, primera vez que estamos conformando el grupo de víctimas, para que nos escuchen que nosotros somos seres humanos. Yo perdí mi vida prácticamente y estoy volviendo a nacer. Soy padre y madre de cuatro hijos, no tengo vivienda, no tengo trabajo, nadie me ha preguntado a mí, ¿cómo hace usted para comer? ¿Cómo hace usted para sobrevivir? Aquí estoy dando la cara, pidiéndole al presidente, a usted, a usted, diputado, a usted, que se ponga la mano en el corazón, que así como yo, hay más de una persona afectada, hay camaradas, motorizados, gente que perdió su casa, gente que perdió a sus familiares. Les pido de corazón que se pongan sus manos. Entre las peticiones realizadas ante la Asamblea Nacional, exigen la interpelación de alcaldes y gobernadores que fueron responsables, bien sea por acción u omisión. Asimismo reclaman caiga todo el peso de la ley para quienes alentaron políticamente las acciones de violencia. La Asamblea Nacional, por su parte, se comprometió en hacerle seguimiento a los casos expuestos por el Comité de Víctimas de las Guarimbas. Nosotros estaremos dándole todo el apoyo a las instituciones, a la fiscalía, a los organismos de investigación, al Poder Judicial, para que cada uno de estos hechos, pues, sean investigados en profundidad y que caiga quien caiga, pues, respondan ante la ley, ante la justicia y ante el pueblo por los crímenes que se cometieron por el llamado a la salida violenta del gobierno constitucional que se dio el pueblo, como es el gobierno presidente Nicolás Maduro. El principal imputado como responsable de los hechos de violencia de las Guarimbas es el líder de la derecha Leopoldo López, a quien se le sigue un juicio, entre otros delitos, por instigación pública y asociación para delinquir, luego de los violentos actos que se desataron a partir del 12 de febrero de 2014, donde López puso en práctica lo que él denominó la salida. Con relación a los antecedentes de la salida, en días recientes en una investigación de un importante medio impreso, se dejó al descubierto que la salida había sido anunciada en el año 2013, en una reunión en el restaurante El Arepaso, ubicada en Eldoral, Estado de Florida, donde López se dirigió a los miembros de la extrema derecha relacionados con incesantes ataques hacia el gobierno de Venezuela. Si hemos dicho que nos robaron las elecciones, si concluimos que los poderes públicos están secuestrados, si sabemos que no se cumplen con ninguna de las características de tener un sistema democrático, pues obviamente nosotros no podemos asumir la actitud propia de un sistema democrático que sería, pierdo las elecciones, al perder las elecciones, reconozco, me preparo para las próximas elecciones, critico constructivamente o destructivamente al que está gobernando, me preparo para ganar las próximas elecciones, y ese es el ciclo. Eso no es lo que puede estar planteado en Venezuela. Porque si el diagnóstico es que no tenemos democracia, pues la respuesta tiene que ser que tenemos que adelantar la salida del gobierno. Y yo quiero venir a comunicarles a ustedes que yo estoy absolutamente convencido, y no soy yo si no somos millones de venezolanos, estamos absolutamente convencidos de que Nicolás Maduro tiene que salir antes que tarde del gobierno de Venezuela. Nicolás Maduro y todos los que nos acompañan. Estos últimos elementos develados sobre la salida y su impulsor Leopoldo López suman más indicios para entender un plan que no solo buscaba derrocar un gobierno legalmente constituido, sino que dejó 40 fallecidos, centenares de heridos, y una gran cicatriz en el comité de víctimas que hoy reclaman justicia. Yo no tengo la menor duda de que se hará justicia, se hará justicia, y que muchos de estos politiqueros que ahora se están vendiendo como víctimas a nivel internacional van a pagar sus culpas, porque en este país no se mata a 43 ciudadanos porque a ellos les da la gana, porque ellos pierden elecciones. Así, a la ligera. Miren, todos estos días he estado pensando mucho en el comandante Chávez, en su mirada, en su palabra certera, en su cara de jugador de póker, en algunas situaciones en que muchos esperaban que él dijera algo y él sorprendía progresivamente, progresistamente, alternativamente con una respuesta inédita, solo suya, que nos levantaba y nos hacía seguir adelante. He pensado mucho en él, he pensado mucho en sus palabras, he pensado mucho en las palabras de Fidel Castro que me dijo mirándome a los ojos, no despilfarren al comandante Chávez. Desde cayendo y corriendo, desde este equipo, desde laiguana.tv, estamos haciendo todo lo posible para no despilfarrar al comandante Chávez, para seguir en su legado, para que su muerte temprano no haya sido en vano. y eso es lo único que nos guía, tomar el camino más difícil, más arduo, para llegar al fin que es la felicidad suprema, que es el bien común, que es una república sana. Y estamos alertas porque insistimos. Y ahora lo digo desde Hugo Chávez. Chávez no parió pendejos. Chávez no parió pendejo. Chávez parió una generación seria. Somos gente seria. Somos gente trabajadora. Somos gente disciplinada. Pero eso sí, somos gente alebrestada. que podemos morir por nuestras causas. Y si hemos de morir, lo haremos. Así que no vamos a caer, no vamos a caer en divisionismo fútile. Cuando hay que criticar, tengo la moral, tenemos la moral para decirlo. Hemos conversado en este espacio con el presidente Chávez, con el presidente Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre hemos dado claro nuestras posturas y nuestras posiciones. Así que no vamos a caer en jueguitos y en marañas que conocemos muy bien. Muy, pero muy bien. Criticar. Somos los primeros. Pero cuidado con la profesionalización de la crítica. Cuidado con la profesionalización de la crítica. Estamos viviendo momentos duros. Este 2014 está terminando y fue un 2014 muy duro. ¿Me equivoco? ¿O es que estoy hablando paja? ¿Me equivoco? ¿O esto fue duro? ¿Me equivoco? Aquí nos incendiaron el país. Nos incendiaron esta vaina. Nos quemaron el país, chicos. No nos dejaban llevar a los chamos a la escuela, pues. A tiros aquí en la esquina. A tiros limpios. Pum, pum, pum. Saliendo nosotros. ¿Es así o no es así? ¿Nos mataron a Robert Serra o no nos mataron a Robert Serra? ¿Están desangrando la patria o no? Llevándose todo para Colombia. Ni un mumbolita. Hace meses podíamos encontrar. Se está normalizando la situación, pero apunta, hermano de trabajo. Ahora aquí, sentadito así. A ver. Este es escuálido. Maduro es escuálido. Y el aquel también es escuálido. Y yo soy el chavista. ¿Y qué? No, chico. La música que aquí se escucha es público y notorio. ¿Qué música se escucha cayendo y corriendo? ¿Aquí ustedes van a escuchar un reggaetón? ¿O algún hallamero de esto? Por Dios, no sean ridículos. 18 de noviembre A San Juan de Dios nos vamos. Ayer fue 18 de noviembre. No pudimos salir al aire, ¿no? Pero tenemos un video dedicado a nuestra China. Chinita linda, chinita. Y se lo queremos dar a ustedes. Vamos con este video al corte y más de cayendo y corriendo al revés.